¡Ey bienvenido a todos gente! ¿Dónde estáis? ¡Soy mi señor Rodríguez! ¡Estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory! Primero de todo, antes de que me pongáis por los comentarios ¡Pero, queroro! ¿Tú no te habías quitado las gafas? ¿No te habías operado? Sí gente, son gafas, ¿vale? Literalmente estas son las gafas de Grefg, ¿vale? No sé si se verá, a ver si se enfoca Ahí está enfocando Bueno, como podéis ver son las gafas de Grefg, tiene ahí su logo y todo Y estas gafas son básicamente de cristal azul para protegerme los ojos Porque estar en la pantalla mucho tiempo después de haberme operado hace poco más de una semana Pues todavía me cuesta un poco O sea, no me duele nada al mirar la pantalla Pero si llevo 20 minutos, 25 sin gafas, más o menos, pues me empieza a molestar Así que por eso llevo gafas El día de hoy vamos a seguir jugando mapas de creativo de Fall Factory Ya sabéis que falta 5 días solo para que salga el modo creativo de Fall Guys Así que vamos a darle caña a estos mapas a ver si podemos terminarlos todos Y nada gente, dejad un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal Y ahora más que nunca, llamad a vuestros amigos porque se vienen cositas Vale, pues ya he estado por aquí gente Lo dejamos, el último mapa fue Exarran Nos faltan 7 páginas de mapas por jugar Y solo 5 días Así que hay que jugar a tope Si no, nos quedamos sin tiempo Vamos a ver Este mapa que es A veces son cortitos los mapas Y nos deja jugar bastantes Y no sé si me va a dejar jugar con este mando Con el mando de Play 5 No, no sé por qué motivo Pero el Fall Factory El mando de Play 5 no lo capta Tengo que enchufar el de la Xbox La verdad es que nunca he tenido una Xbox Pero este mando me lo regalaron Así que bueno, vamos ya A ver, esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Esto bien A ver También os digo Llevo tanto tiempo sin jugar Que No sé si me voy a acordar de los mapas que he jugado O no he jugado en directo Oye, ¿cómo se llega ahí, tío? Que en plan Puede ser que tenga que Uh, ya ves Tengo que saltar encima de los rosa Vale Eh, ok Vale Este mapa es largo de... Pero que flipas, eh Uh, qué buena curva Qué buena Vale, bien, bien, bien A la segunda Me gusta, me gusta A ver, no me suena este mapa Yo creo que este mapa no lo hemos jugado Peo Sube Rayan Eh, vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ah Vale Vale Perfecto Vale, ahora vamos por aquí Vamos a pasarlo en lo rápido Este mapa Llegamos al fondo Sí que me suena este mapa De algo Bueno, no lo sé Ahora mismo no estoy seguro, tío La verdad es que... No lo sé Esto por aquí Este mapa me suena que lo he jugado, sí Lo que no sé es si lo he subido Supongo que sí Bueno, no lo sé, gente Nos lo pasamos a la segunda Y pasamos de mapa Esto por aquí ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ha rebotado tan poco, tío? Espérate, es para el otro lado Para aquí Porque ha rebotado tan poco, tío Esto por aquí Vale Llegamos a... Aquí Ahora hay que saltar A ver A ver Por favor, salta A ver, quiero oro ¡Dios! Vale, ya, gracias Esto por aquí Por aquí Me rentaría Me cago en todo, tío Por querer hacerlo rápido, tío Creo que voy perfecto para... Por favor, quiero oro, eh Vale, gracias Esto por aquí Por aquí Eh... ¿Cómo se llegará arriba, tío? ¿Será por la parte... Sí, es por la parte rosa, vale Vale Pues en principio Saltamos Voy a ir lento No me la quiero jugar Esto por aquí Perfecto Llegamos a la meta ¡Gis, gente! Perfecto Vamos al siguiente mapa Vale, siguiente mapa Conveyor Mountain Se llama A ver, a ver ¿Qué es esto? Eh... No veo nada ¿Qué es esto? Vale Este mapa no me suena absolutamente nada De haberlo jugado, la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fumada es esto? O sea... ¿Qué? 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 O sea, no hay nada, ¿no? En este mapa Simplemente... A ver, me voy a tirar para abajo A ver qué pasa Vale, siguiente mapa No sirve para nada este Castle Klim Nivel normal Vamos a ver Castle Klim ¡Uh! Qué bonito, ¿no? Eh, qué guapo este mapa O sea, la textura Diferente, color, tal No sé Es bonito A ver, ¿qué más hay por aquí arriba? ¡Uh! Qué guapo Oye, mola mucho, tío La estética Está guapísimo Oye, oye Está muy guapo, tío Esto por aquí Esto por aquí Pero, qué locura Me está flipando, tío O sea, no es difícil Pero me está pareciendo Muy... Visualmente bonito, tío Es brutal Esto me gusta Esto mola Esto por aquí Vale, bien Ahora esto por aquí Ok ¿Y ahora qué? Vale, ahora Bajamos por la escalera esta Que está rota del castillo Acá hay un barquito Llegamos al barco Vale Y ahora del barco Aquí Pero me ha parecido Una locura Esto es el final Muy, muy guapo, tío Es precioso este mapa Me ha gustado mucho La verdad De mis favoritos, eh En plan, visualmente Muy, muy Muy guay, tío Digis Me ha gustado mucho este mapa La verdad Vale, siguiente mapa Tenemos GCHZ Redon Vamos a ver Nivel normal también Ok Pues vamos a completar La página número 24 Ya de mapas Solo nos quedan 6 páginas Vamos a intentar ¿Qué es esto? Pero vayan... ¿Pero qué es este mapa, bro? Vayan mapazos Están saliendo hoy Qué locura es esta, tío What? ¿Hay dos caminos? Sí, ¿no? ¿Hay dos caminos? Eh... Vale Por aquí Hombre A lo mejor no hay dos caminos, ¿no? A lo mejor llegas a... Ah, o sí What the... Qué guapo Hostia A ver Parece el camino difícil eso, ¿no? Vamos a ir por aquí ahora Ah... ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy un poco perdido O sea Hay tanta cosa Hay tanta cosa rara Que no entiendo Qué está pasando Sinceramente Es un poco raro A ver Vale, bien Subimos por aquí Bien Supongo que de ahí Llegas allá, tal Aquí podemos seguir subiendo Por aquí Todo exactamente Supongo que De aquí Saltamos aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Seguimos para arriba Ahora no sé qué hay que hacer aquí Exactamente Vale Llegamos aquí Perfecto Hay como otro camino Hay muchos caminos Hay muchos caminos Y muchas cosas Está guapísimo Este mapa también Me mató No están puestos de forma fácil ¿Eh? No fueres ahí Están separados Lo justo Para que te joda El mapa ¿Sabes? Levantamos Están separados Lo justo Vamos a entrar por aquí Este mapa Me está pareciendo También muy interesante No tan bonito No tan bonito como el anterior El anterior es muy bonito Pero es interesante este mapa Se podrá pasar de Tío Rollo Plancha Me cago en mi prima La coja Bueno, soy bobo, gente Soy un poco tonto La verdad Creo que este mapa Por toda la complejidad Que tiene Y su tamaño Sube, sube Uy, Dios mío Casi muero Yo pienso que a lo mejor Es el último del vídeo De hoy Pero hay que pasárselo Sí o sí, gente O sea, no De aquí no nos vamos Hasta que no nos pasemos Vale, bien Ahora subimos por aquí Vale, va A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, esa me gusta Vale, aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Esto es un checkpoint? Uf, sí, es un checkpoint Bastante loco Vale, aquí tenemos que Subir Subimos, subimos, subimos Y supongo que tenemos Que llegar allá enfrente Supongo Efectivamente Vale Podríamos llegar igualmente abajo Y luego subir por ahí Hay unos escaroncitos y tal Pero Bien Bien, bien, bien Aquí tenemos unos hexágonos Bastante Hechos polvo, la verdad Vale, buena Llegamos aquí a la parte interior De esta zona Ok Es un poco lioso el mapa Pero está bien O sea, lioso es Vale Guay Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no No mueras No, no, no Madre mía No sé qué le pasaba al personaje No sé para dónde hay que ir Aquí mismo, ¿no? Vale Joder, pero el mapa es infinito Bro, es infinito el mapa ¿Qué pasa? Llegamos aquí Perfecto Bien Vale, buena Oh, oh Dios Vale Ok Estamos arriba ¿Y ahora qué? Tío, cuánto queda de mapa, tío Ya está, ¿no? Yo creo que sí Esto es el final Se supone Bueno, no hay nada abajo Tiene mala isla esa vez Si hay algo Pero no, no Sí, no hay nada más Vale, pues ya está No lo ha pasado Oye, muy, muy Está muy bien, la verdad O sea, es un poco lioso el mapa y tal Pero mola También visualmente está muy guapo Bueno, pues creo que vamos a dejarlo por aquí Porque hemos tenido dos mapazos bastante guapos Y otro día seguimos con más Fall Factory A ver si podemos terminar todos los mapas Antes de que salga el creativo oficial de Fall Guys Así que nada, gente Dejad un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Chau